¿Es correcto que se haya nombrado esta comisión de diputados para que investiguen las acciones o el funcionamiento del exfiscal Chinchilla y el exfiscal Cibrián? Mire, además de... tal vez la palabra no sea incorrecta, fíjese que si el fiscal al junto actual en funciones como fiscal general decide, puede incluso calificar esa acción de abuso de autoridad y podría replicar como un requerimiento más bien. Pero no se trata de eso, lo que ocurre es que no tiene para nada esa decisión resuelta, ningún problema, más que pudiera consistir una amenaza, una presión, una acción meramente política callejera para presionar. Lo importante es que el presidente del Congreso es siempre a discutir con las fuerzas políticas y tomar una decisión por fin y elegir. Ahí es donde está el problema, lo demás son puras especulaciones. ¿Abogado? Y entrar a ese debate jurídico no quiero porque soy respetuoso del derecho como ciencia. Abogado, permítame. Es decir, que si quiere el actual, el fiscal Daniel Cibrián, que ha quedado al frente del Ministerio Público, si él quiere, puede aplicar un requerimiento fiscal contra los diputados, inclusive contra don Luis Redondo, tomando en cuenta que ellos no tienen ya inmunidad en estos momentos. Si seguimos en este juicio de no llegar a acuerdos, podemos pensar, así como todo mundo especula, yo también puedo especular, ¿por qué no le pido a la Fiscalía de la Constitución que haga un análisis si esa decisión es conforme a derecho o no y podría desencadenar? Bueno, ya en el pasado lo tuvimos, acuérdense que hubo una corte que fue en prisión. Sí. Le sigo escuchando. ¿Por qué no? Entonces, me parece, porque pudiera ser, ¿verdad? Si el quien puede investigar, acuérdense que esa comisión es para investigar unos delitos y a la ley dice que quien tiene la investigación del delito es el fiscal general, precisamente. Y por eso, en mil funciones, cuando se decidió cuatro personas ponerse en huelga contra la voluntad del 456, al final del día se dejó en la ley una posibilidad de hacer un juicio político al fiscal, pero para eso se necesita contar con la mayoría del Congreso. La presidencia del Congreso no tiene ninguna facultad para emitir disposiciones de carácter general, excepto administrativas y al interior del Congreso, y coordinar y dirigir las sesiones. No tiene ninguna facultad adicional, lo demás lo decide a pleno. Perfecto. Gracias, abogado Leónidas Rosa Bautista, exfiscal general del Ministerio Público. Muy amable.